El gobierno de Pichincha mediante la unidad de vivienda y en cooperación financiera con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Midubi llevan adelante programas de vivienda de interés social a los sectores menos favorecidos de la provincia de Pichincha. Como parte de este programa en la parroquia Manuel Cornejo Astor Gatandapi en el sector La Esperie se entregaron 32 soluciones habitacionales que fueron posibles gracias a la participación conjunta del Midubi, el gobierno de Pichincha y la comunidad. El acto inaugural contó con la presencia del prefecto de Pichincha Gustavo Baroja, Patricio Ruiz presidente del gobierno parroquial de Manuel Cornejo Astorga, el arquitecto Gabriela Vallejo, delegada del Midubi, José López presidente del comité de vivienda como testigo de honor estuvo el asambleísta Mauricio Probaño, beneficiarios y la comunidad. Gustavo Baroja en su intervención recalcó que seguirá trabajando en estos programas de vivienda que permiten brindar a grupos de atención prioritaria el acceso a una vivienda digna con altos estándares de calidad y alineados al plan del Buen Vivir y plan de gobierno. Por otra parte, José López, beneficiario del programa de vivienda, agradeció al prefecto de Pichincha por permitirle contar con una casa digna para que su hija pueda crecer con las comodidades necesarias. Que tan anhelado que soy el poderle decir gracias señor prefecto, gracias señor prefecto y yo les pido a todos los beneficiarios un viva fuerte, que viva el señor prefecto, que viva el señor prefecto, que viva el señor prefecto. Señoras y señores, muchísimas gracias. Recuerda que hace tres años y medio empezaron a recoger carpetas de toda la gente que necesitaban una vivienda y ahora esas familias pudieron hacer su sueño realidad. ¡Gracias!